La vocal de Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, Katia Carolina Colunga Gaitán, hizo un llamado a la población a que este agende una cita para recoger las credenciales que fueron tramitadas antes del cierre de los módulos a causa de la pandemia por COVID-19. Mencionó que los módulos se reaperturarán a partir del próximo 3 de agosto, en una primera fase de entrega. En nuestro distrito tenemos 2.904 credenciales de ciudadanos que la habían tramitado previo al cierre de los módulos y ya no tuvieron oportunidad de recogerla. En esta primera fase, del 3 al 14 de agosto, nos vamos a dedicar a entregar esas credenciales a los ciudadanos para darle más agilidad al trámite que posteriormente vayan a ser los ciudadanos que van a requerir un trámite. Reiteró que la entrega de las tarjetas se realizará estrictamente bajo cita y cumpliendo todas las medidas de sana distancia emitidas por las autoridades sanitarias. Los requisitos que nosotros estamos pidiendo para que acudan a recoger su credencial y contribuir a todas las medidas de sanidad que mundialmente se están solicitando es el uso del cubrebocas, el que venga una sola persona a recoger su credencial, que no traigan acompañantes, pero ante todo que hagan su cita. Por protocolo, no podemos tener aglomeraciones fuera de las instalaciones o aquí mismo, para preservar la salud de los mismos ciudadanos y de nuestros compañeros. Explicó que de los 10 días disponibles para esta primera fase, solo los primeros tres días registran una ocupación del 80%. Los demás están completamente libres. Quiere decir que los ciudadanos no están agendando, pero no dudamos que vayan a venir porque les surge su credencial. Y lo que no queremos es tener que regresarlos a que hagan su cita y hacerlos dar su vuelta a Dioquis. Detalló que de las 2.904 credenciales que se tienen en el módulo, 2.240 pertenecen a Soledad, mientras que 664 a habitantes de Tierra Nueva, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Santa María y Cerro de San Pedro. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vásquez, Noticieros Canal 7.